Buenas tardes para todos, vamos a inicio al segundo coloquio de educación, ciencia y género. Agradecemos la participación y asistencia a los diferentes estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional, como los en los funcionarios de audiovisuales, medios de comunicación y el fondo editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, agradecemos la participación de los diferentes profesores en formación de los programas académicos de la Universidad Pedagógica Nacional y los externos a esta. Agenda segundo coloquio de educación, ciencia y género. Este evento es organizado desde el asiento de Semillero, quien, con apoyo de la subdirección del bienestar universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo principal está centrado en una convocatoria para la discusión, la reflexión y cómo se ha hecho desde el primer evento, para el licenso alrededor del enfoque de género en formación de profesores de ciencias en particular, a propósito de los derechos humanos y de la negociación como un escenario de la enseñanza de las ciencias. Los estudios de género datan de finales del siglo XX y de género y ciencia pueden reportarse investigaciones desde los años 80 en adelante, por lo cual cada vez nos convencemos más de la responsabilidad y el compromiso social que tenemos los profesionales en educación sobre las discusiones, los cuestionamientos y las propuestas a diseñar y ejecutar sobre las perspectivas de género. Que superan las distinciones biológicas entre mujeres y hombres, pues es innegable que la diferenciación, la exclusión y la desconexión social, en palabras de Molina, en 2014, se afirma en la diferenciación del trabajo y de la sociedad. Las negociaciones basadas en los perjuicios, la violencia estructural, la pobreza y la disparidad de género entre mujeres y hombres, ya están en letra de normas como relaciones de poder que requieren ser modificadas en áreas de la equidad, la justicia, la participación, la paz, pero no está aún en la memoria colectiva. ¿Qué quiere decir que en las aulas de clase en general y en las aulas de clase de ciencias experimentales en particular? Por lo anterior, este evento convoca a discutir sobre qué relaciones hay entre derechos humanos y perspectivas de género, cuando este último, a propósito de la enseñanza en ciencias experimentales, puede tener un nexo con el racismo científico, inclusión femenina en la historia, feminismo y masculinidad, y las implicaciones en la permanencia de la unidad hegemónica del orden social. Finalmente, ¿qué límites es necesario considerar en la construcción de una sociedad equitativa e influyente? Nuevamente, buena tarde para todos y todas. De nuestro evento anterior, una de las ideas macro que se concluyeron fue que hablar de género en Colombia y en todo el mundo no debe limitarse únicamente a lo que socialmente y biológicamente se considere ser hombre o ser mujer. Las discusiones en género deben tener presente las diversas expresiones de vida que actualmente la misma sociedad está aceptando en los términos de derechos y deberes de los ciudadanos, asimismo de la propia identidad de la persona en la sociedad en la que participa. Bueno, a partir de ahí concluimos también y ocurrió un trasfondo y es que nosotros como docentes y como profesores en formación debemos tener en cuenta en nuestro ejercicio pedagógico la inclusión de los diversos escenarios y las diversas expresiones de vida que pueden tener nuestros estudiantes en cuanto al aprendizaje de la ciencia, no solamente de las ciencias de la naturaleza, sino también de las ciencias políticas, sociales o filosóficas. ¿A qué se debe que sea tan ambiguo esta concepción de género en nuestro país? Las investigaciones en género en el mundo comenzaron a desarrollarse en la década de los 60, pero en nuestro país han sido muy pocamente tratadas. El profesor Freddy en nuestro coloquio anterior aportó que las ciencias han sido deshumanizadas y nos hemos olvidado de que los constructos y las personas que han hecho posible la ciencia que consideramos y que aún en nuestra época aprendemos, no hemos considerado la parte social y humana que tienen las personas que han aportado en esa construcción de ciencia. La profesora Sonia Torres también nos aportó una idea muy importante y es que en nuestra Universidad Pedagógica Nacional debemos encontrar la transversalidad entre el enfoque de género en las prácticas pedagógicas que asumimos nosotros, en los procesos investigativos y en el propio lenguaje que aplicamos en la escuela. Bueno, voy a contextualizar un poco el escenario de trabajo en la agenda de la jornada. Entonces, primero, es un conversatorio tipo panel en el que se presenta la profesora Diana María Farias Camero de la Universidad Nacional de Colombia, junto con la profesora Kira Zanabria de la Universidad Pedagógica Nacional. En este conversatorio, cada una de las profesoras tendrá 20 minutos para exponer sus ideas y posteriormente se abre diálogo con el público asistente. En la segunda parte, tenemos una ronda de ponencias. Primero, agradecemos a los ponentes que aceptaron esta invitación. Las presentaciones se harán seguidas y al final el auditorio y los expositores podrán hacer preguntas o conclusiones de interés. Invito a la profesora y a cada uno de los ponentes, a la profesora Diana María, para que se presenten. Buenas tardes a todos. Yo soy Diana Faría, soy directora del Departamento de Química de la Universidad Nacional de Colombia. Hice mi doctorado en Educación en la línea de formación docente y mi investigación es en Estudios Sociales de la Ciencia. Trabajo específicamente en relaciones de qué significa enseñar ciencias en un escenario contemporáneo para la cual me es muy útil algunos elementos de la perspectiva de género y por eso estoy aquí hoy. Gracias. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Kira Alejandra Zanaria. Como pueden ver, el clima ha hecho efecto en mí. Entonces, ni modo, tendré voz rara. Yo soy licenciada en Química de la Universidad Distrital. Actualmente me desempeño como profesora del programa de la licenciatura en Química en el Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Me encuentro desarrollando mis estudios doctorales en Educación en el proyecto del Doctorado Interinstitucional en la Universidad Distrital y precisamente mi trabajo está movilizándose en la relación de formación de profesoras y profesores de ciencias, la diversidad cultural y el enfoque de género. Entonces, esa es también la razón que me convoca, además de, como lo mencionaba Vanessa al comienzo, un poco la cómplice del trabajo de las muchachos y las muchachas que ven acá hoy. Bueno, damos inicio al panel, al conversatorio tipo panel con la profesora Diana María. Bueno, primero le agradezco a Kira por invitarme nuevamente. y generalmente en mi departamento no tengo muchas oportunidades de hablar de estos temas porque a los químicos no nos gusta hablar nada que tenga que ver con ciencias sociales, humanos y personas. Bueno, voy a hablar específicamente de un problema que estamos teniendo actualmente en la Universidad Nacional. que está referido a algunas situaciones que se han generado por el cambio en el examen de admisión. Ese va a ser el tema central de mi corta charla. Bueno, considerando los múltiples giros que han dado las reflexiones sobre el género, es genuino preguntarse si vale la pena seguir preocupados por la situación de las mujeres en las ciencias y si valen la pena mecanismos que igualen las condiciones de hombres y mujeres. Debemos preguntarnos si en realidad lo deseable es contar con igual número de mujeres y de hombres en todas las áreas de las ciencias naturales y sociales o si dicha igualdad es la solución a los problemas de género que se presentan en estos campos de conocimiento. Si bien hay quienes han argumentado que la incorporación de las mujeres a la ciencia produce una diferencia importante expresada a través de modificaciones tanto en la estructura de las instituciones científicas como en los procesos de creación de conocimientos, la equidad de género entendida muy reducidamente como igualdad en el número de hombres y mujeres que participan en el desarrollo de la ciencia y la tecnología no necesariamente indica que en Colombia se haga una mejor ciencia o una que resulte pertinente para el país. Este punto me parece interesante y muy conveniente para hablarles hoy de las discusiones que se empiezan a dar en la Universidad Nacional con respecto a las consecuencias del nuevo esquema de admisión que ahora se pretende implementar incluso en otras universidades públicas. En esta estrategia los aspirantes no apuestan por una carrera sino que apuestan por estudiar en la Universidad Nacional y pueden escoger la carrera que quieren estudiar dentro de un conjunto que depende del puntaje que obtengan en el examen de admisión. Entonces el esquema de la nueva prueba se basa, y bueno, se los voy a describir porque tal como les he comentado, este esquema ha empezado a ser llamativo para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación ha empezado a insinuar que sería un esquema interesante para aplicar en las demás universidades públicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora, los estudiantes, ustedes saben, antes, cuando yo era estudiante, antes, hace un año, se presentaban a estudiar una carrera. ¿Qué sé yo? Yo me presentaba a estudiar Medicina y en algunos casos yo podía escoger como segunda opción una otra carrera. Ahora los estudiantes se presentan para ingresar a la Universidad Nacional. Presentan su examen, sacan un puntaje, los puntajes de todos los aspirantes se organizan numéricamente de los más altos a los más bajos, y tenemos organizado una serie de grupos. Entonces, en el grupo 1 están los, no sé cuántos son, creo que son 200, los 200 estudiantes que sacaron los puntajes de admisión más altos de toda la universidad. A ellos se les hace una convocatoria vía mail, y se les dice, ustedes pueden escoger una carrera de este abanico de posibilidades de carreras. Claro, al grupo 1, ellos van a poder estudiar cualquier carrera que quieran en la universidad. Luego, se hace la convocatoria para los estudiantes del grupo 2, que son los que sacaron los siguientes puntajes, y ellos tienen la oportunidad de, ahora sí, entre comillas, escoger. Porque si los del grupo 1, por ejemplo, se llevaron todos los grupos de Medicina, los del grupo 2 tendrán la oportunidad de escoger entre todas las carreras menos Medicina. Y así sucesivamente hasta, creo que son 6 o 7 grupos, de forma tal que, bueno, que las situaciones más interesantes para mí, obviamente radican en los grupos más bajos, en el grupo 6, en el grupo 7, donde, por ejemplo, están estudiantes que querían estudiar Medicina o Ingeniería Mecatrónica, y cuando ven en la lista, entonces queda Química, porque Química es una de las que no les gusta, Química, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Nutrición y Dietética, Enfermería. Entonces, estos chiquillos que inicialmente querían ser médicos o ingenieros, dicen, bueno, estudiemos Química, o estudiemos Terapia, o ese tipo de cosas. Esa es la situación actual con este esquema de admisión. Claro, eso es lo que ha favorecido a la universidad. El puntaje de admisión promedio se ha elevado un montón. No, antes el promedio de admisión en Química, el examen es de 0 a 1.000. En los últimos tiempos habíamos tenido promedios de puntaje de admisión de 480. Con este esquema de admisión, el puntaje promedio se ha subido a 670. O sea, tenemos unos estudiantes más inteligentes, pero no quieren estudiar Química. Entonces, esa es más o menos la situación actual, que claro, ha empezado a generar un montón de reacciones, debates, discusiones, que al seno de la universidad se tornan bastante interesantes. Y ahora, pues todavía con mayor tenor, a raíz de que es posible que este esquema se empiece a extrapolar como experimento en otras instituciones. Bien, basados en los resultados de las dos primeras cohortes, porque esto ya se ha hecho dos veces, nos hemos percatado que carreras como fisioterapia, enfermería y trabajo social, tradicionalmente feminizadas, ahora cuentan con un amplio número de chicos que manifiestan que no quieren estudiar estas carreras, pero que ahora que ya están dentro, esperan pasarse a la carrera que de verdad sí querían estudiar. De esto, se espera que al no poderse trasladar, porque hay unas reglamentaciones muy específicas que te permiten el ingreso, pero claro, todos dicen, no, yo me presento a Química, pero inmediatamente esté dentro, me voy a trasladar a Medicina. La reglamentación ha cambiado el examen de admisión, pero también ha cambiado los mecanismos del traslado, cosa que los aspirantes desconocen, porque para hacer un traslado a otra carrera, la primera condición es que tu puntaje de admisión sea superior al último que entró allá, lo cual ya no se va a cumplir, en la cohorte en la que te presentaste. Entonces, ese traslado es imposible. Entonces, ellos entran a la universidad aprovechando una oportunidad que luego les va a permitir dar ese salto a lo que querían y reglamentariamente no se puede. ¿Listo? Bueno, de esto se espera que al no poderse trasladar, la deserción se va a disparar y las carreras, estas carreras que ahora se masculinizaron, se van a quedar sin estudiantes. No obstante, algunas oportunidades surgen de esto. Si los estudiantes igual entran a estudiar lo que quieren y siempre terminan trasladándose o perdiendo el cupo en los tres primeros semestres, si el tema de las identidades y de las vocaciones se haya tan debilitado, ¿por qué mejor no intentar que los estudiantes se entusiasmen por estas carreras? Ese es como el giro que yo intento darle a esta discusión. Yo soy profesora de primer semestre, soy profesora de primer semestre desde 1998 y a través de esa experiencia lo primero que me doy cuenta es que los estudiantes que incluso dicen si yo quiero ser ingeniero, luego de un año dicen no, yo no quería ser ingeniero, quiero ser escomunicador social. Ustedes saben que en la nacional tenemos un promedio de ingreso muy bajo, yo he llegado a tener estudiantes de 14 años en primer semestre, de 14, 15, 16 años, que al final del primer año lo primero que se dan cuenta es que eso no era lo que querían estudiar y divagan por una carrera, dos carreras, tres carreras. Yo tenía estudiantes que los veo en primer semestre en ingeniería, unos años después los veo en primer semestre en terapia, otro año los veo en primer semestre estudiando en la javeriana comunicación social y me dicen no, por fin encontré lo mío y tal vez todavía no he encontrado lo mío. Entonces, claro, punto es este, si efectivamente ese asunto de las vocaciones es tan frágil, ¿por qué rasgarnos las vestiduras pensando que estamos haciéndolos estudiar cosas que no quieren si efectivamente lo que querían tampoco era lo que tal vez querían, porque no sabían que querían? ¿Sí? Eso es más o menos el giro. Bien, entonces, ¿por qué no intentar que los estudiantes se entusiasmen mejor por estas carreras? ¿Es esto posible? ¿Podría un chico que quiere ser ingeniero mecánico llegar a entender qué es el cuidado? Aquí voy a hablar mucho del cuidado, que es un tema sobre el que Tania Pérez Bustos trabaja reiteradamente, porque fíjense que estas carreras, fisioterapia, medicina, trabajo social, son carreras que se entienden como muy ligadas a lo comunitario. Pero específicamente el centro, lo común en esas tres carreras, es que son carreras que están destinadas a cuidar de alguien. Entonces, ¿es posible que esos chicos que querían ser ingenieros mecánicos lleguen a entender qué es el cuidado? Si los chicos no abandonan su carrera y terminan graduándose, ¿estaremos ante nuevas formas de cuidar más masculinas? ¿Cambiará la configuración de esa relación cuidador y a quien cuida? Si ahora tenemos una ola de enfermeros en vez de enfermeras, ¿debemos definitivamente cambiar el examen de admisión para que esos patrones de generización tradicionales no cambien? ¿Debemos perpetuar esos patrones? ¿No estamos ante una oportunidad única de luchar con estereotipos que se han mantenido por décadas con respecto a estas carreras, pero ante todo con respecto a lo que significa cuidar de alguien? Porque ese es el punto. Inmediatamente esto empezó a pasar, entonces la solución de todos, no, el examen de admisión hay que cambiarlo. Pero de verdad eso es lo que debemos hacer, o sea, ¿por qué sería, no es posible ni imaginable pensar que un chico de 16, 17 años que quería ser ingeniero se reabitúe en su cabeza y diga, oiga, tal vez cuidar de alguien podría ser una alternativa de vida y sería tan importante como construir un puente que luego se va a caer. Pensemos ahora que la situación se hubiera dado en sentido inverso, que las carreras tradicionalmente masculinizadas como física, ingeniería mecánica y mecatrónica se hubieran desmasculinizado y hubiera ingresado mayor porcentaje de chicas. ¿Estaríamos pidiendo el cambio en el examen de admisión? ¿Estaríamos pensando que la ingeniería y la física en Colombia se van a acabar? ¿Reflejan estas preocupaciones actuales más bien un profundo machismo y unas marcas de clase que nos hacen pensar que estos chicos no pueden ser enfermeros simplemente por, uno, el hecho de ser hombres o dos, por el hecho de pertenecer a los grupos que ingresan con los puntajes de admisión más bajos? Esos son unas, un reflejo de dos problemas, como decía alguien por ahí, sintomáticos, que se mueven culturalmente de una forma muy vasta. ¿Qué está pasando en este problema a nivel del aula? Están las profesoras, claro, porque la mayoría son mujeres dadas la feminización en los campos, dispuestas a cambiar sus prácticas de aula para tener ahora como estudiantes a un grupo de chicos. ¿Deberían ellas cambiar sus prácticas de aula porque ahora la mayoría de estudiantes son chicos y no chicas? Los discursos de las maestras enmarcados principalmente en un ambiente de zozobra e incertidumbre se dirigen a recalcar a los estudiantes continuamente que ellas saben que ellos van a abandonar la carrera. No obstante, y entonces aquí viene algo que es muy interesante, ¿Qué es lo que está pasando en la universidad? ¿Qué es lo que está pasando en la universidad? Bueno, odio las matemáticas, odio las ciencias, esto es súper difícil, pero voy a luchar de la universidad por eso. Entonces, en ese salón de clase, estas tensiones en si yo soy el enfermero que no quieren que sea enfermero, pero que tampoco, o sea, este tipo de cosas que se están dando, sí en las aulas de su disciplina, en la clase de ciencias, se desbaratan, porque allí más o menos todos siguen siendo frágiles, siguen siendo los frágiles que se enfrentan a la ciencia, a la matemática, y entonces yo he encontrado en eso un escenario muy interesante para poder hablar con ellos justo de esto, de lo que me preocupa, que es ponerlos a reflexionar sobre por qué sería más importante para un país tener un ingeniero que un enfermero, o tener un ingeniero que un trabajador social. Y hemos podido en el aula discutir estas cosas con ellos desde el sentido de la pertenencia para nosotros como país de este tipo de discusiones, pero sobre todo de ideas que tenemos tanto los profesores como los estudiantes sobre el conocimiento, ¿sí? Sobre este conocimiento en ingeniería, claro, es un conocimiento súper potente que puede cambiar el país, lo puede llevar al desarrollo, el conocimiento de un trabajador social a dónde me llevo. Ese es el tipo de cosas que hemos empezado a discutir. Entonces, ¿se puede convertir entonces la clase de ciencias en ese escenario neutral donde esas tensiones se diluyen? ¿Estamos ante una oportunidad de mostrar que un enfermero es tan importante para el país como un ingeniero? Volviendo al tema inicial, este ejemplo, el del nuevo examen de admisión, nos muestra cómo reproducimos prácticas de producción de conocimiento androcéntricas a críticas individualistas en diferentes niveles. La mirada de la equidad, al igual que los indicadores, es criticada porque homogeniza. No todas las chicas son iguales como tampoco lo son todos los chicos. Unos y otras están atravesados por condiciones particulares que son los que condicionan quiénes son. Los chicos que están entrando a estas carreras están de una u otra forma siendo excluidos. Son víctimas también del machismo emperante en nuestra sociedad. Eso es importante porque siempre hemos pensado que el machismo afecta solamente a las mujeres. Este es un caso de machismo donde estos chicos son excluidos por el solo hecho de ser chicos. O sea, ya, ustedes son chinos, a ustedes no les gusta la enfermería, piérdanse. Ya igual sabemos que se van a ir, pues váyanse. Entonces, aquí hay algo también que me parece importante que es este énfasis que yo hago en cómo las condiciones son las que nos condicionan y nos construyen como somos. Entonces, ese ser en algún momento es algo que es muy cambiante. ¿Qué les digo? Lo que a mí más me ha enseñado mi experiencia con ellos es que uno lo primero que piensa es que alguien de 15, 16 años, incluso alguien como yo de 40, ya sabe quién es o qué es. Entonces, claro, este sabe que quiere ser ingeniero. O sea, él se siente ingeniero, por así decirlo. No. Sus identidades son súper cambiantes, pueden modificarse un montón de cosas y lo más importante es que ellos no son solamente estudiantes. Su identidad está marcada por otro montón de cosas. Son también deportistas, músicos, jugadores profesionales de PlayStation. O sea, un montón de cosas son realmente. Entonces, simplificarlos y decir este es el muchacho que quiere ser ingeniero y por eso no me sirve para estar en un salón donde se supone que ellos van a ser enfermeros es una reducción bastante fuerte. Que es interesante analizarla justo desde visiones de género. Para cerrar, quiero resaltar que en un sentido macro el estudio de la relación género y ciencia debe incluir obviamente la preocupación por el número y roles de las mujeres y los hombres en las instituciones científicas. Pero que es también vital prestar atención a la simbolización genérica de las profesiones y de las actividades y de nosotros como sujetos. Esto es que asuntos que van desde criticar y rechazar el sexismo en la práctica científica no me enteras, esto es asuntos que van desde criticar y rechazar el sexismo en la práctica científica hasta poner en cuestión la manera en que producimos conocimiento y cómo la escuela es un escenario en el que estos temas deberían ser tratados con mayor cuidado. Cuando me refiero a escuela, me refiero a toda la formación escolar incluida la universidad. ¿Cómo la escuela es un escenario en el que estos temas deberían ser tratados con mayor cuidado? Esa es la razón por la que estoy acá para mostrarles este caso desde una perspectiva cómo con este caso uno puede utilizar la perspectiva de género para complejizar algo que obviamente uno pensaría es un tema muy reducido. Uno diría bueno, si este es un problema de los niños no los están dejando estudiar lo que quieren, los están obligando. No, es una cosa mucho más compleja. Y la perspectiva de género como andamiaje metodológico puede resultar muy potente para entender eso porque justo esa es la importancia de la perspectiva de género. Que nos permite entender situaciones cotidianas, que nos permite entender el día a día y que a mí me parece muy potente para llevarla al aula y entender las cosas que allí están pasando. Bueno, gracias. Muchas gracias profesora Diana. Damos paso a la intervención de la profesora Akira Zanabria. De nuevo vuelvo a saludar. Creo que como decía Diana al iniciar su intervención, yo tengo que agradecerle a ella que haya aceptado la invitación porque como ustedes pueden ver aquí estamos los que somos. Entonces, estas son discusiones que estamos abriendo. Sabemos que hemos elegido el camino empedrado y no el que lleva al cielo. Entonces, es un proceso en el que creo completamente y tiene que ver precisamente con las disertaciones que quiero poner sobre la mesa hoy. como profesora licenciada de una carrera que también ha sido históricamente feminizada, como son las licenciaturas en general y quizás entre las licenciaturas también se mantiene el imaginario de la distinción de género entre aquellas que están asociadas al conocimiento de las ciencias naturales y aquellas que han sido asociadas al conocimiento de las ciencias humanas. Sin embargo, a mí siempre me ha cuestionado el asunto de si el conocimiento es hecho por seres humanos, entonces, ¿cómo podemos atribuirle esa propiedad a la naturaleza? Mi insertación gira alrededor de la violencia simbólica. Discurso que para todos los que hemos elegido el campo de las ciencias naturales, pues nos es bastante ajeno aún en la actualidad, aunque para aquellos que piensan en los seres humanos es uno de los discursos más importantes que tienen para reflexionar sobre el origen de la sociedad y sobre la organización social de la misma. Entonces, pretendo sobre todo poner algunas cuestiones alrededor de la violencia escolar, de la violencia simbólica y allí una mirada del enfoque de género en la enseñanza de las ciencias naturales. Esta reflexión, como les mencionaba, pues tiene una mirada desde Bordieu para explicitar la naturalización de la violencia simbólica. Lo que la profesora Diana estaba mencionando es precisamente eso, para todos nosotros se ha convertido en natural ofender al otro, maltratar al otro, simplemente porque lo que estamos diciendo tiene algún argumento. Cuando hablamos un poco del enfoque del racismo científico, eso es una mirada que se ha estado fortaleciendo bastante en el campo de la ciencia y naturaleza a nivel de Latinoamérica a propósito de los pensamientos sobre la colonización, la decolonización y la deconstrucción de la hegemonía como pensamiento mayoritario. Entonces, tiene que ver precisamente con aquellas cosas de por qué existe la distinción entre mujeres y hombres y los trabajos de los europeos sobre el desarrollo antropológico tiene unos elementos muy fuertes pero sobre eso no voy a hablar ahora. Quizás en algún momento tendremos una nutrida audiencia que nos permita discurrir sobre estos asuntos. Pero dígase algo más y es que hay estudios en Brasil de carácter genético en los que uno de los grupos de una de las universidades renombradas como la Universidad de Bauru hizo un estudio sobre genética en sangre de seis mil voluntarios alrededor del país y encontraron que el genotipo base de los brasileros es de descendencia africana y no como todos los demás piensan y en Brasil hay una situación de diferencia racial muy importante entre los afrodescendientes y los demás a propósito del racismo. Entonces aquí estamos hablando de racismos intelectuales. Entonces ¿a qué le estoy llamando yo la violencia en el aula? Como violencia simbólica. Entonces voy a atender como algunas ideas que plantea Sandra García Salor a propósito de la violencia simbólica y ella pues yo me atreví a hacer una analogía con el microscopio y esa será la lente con la que pretendo mirar el aula de las ciencias naturales y la formación docente y la práctica del licenciado o la licenciada en ciencias en general. Una de ellas tiene que ver que hay que comprender la ruptura con el pensamiento objetivista pero más desde el análisis del pensamiento objetivista construido sobre el siglo XIX y muy buena parte del XX que tiene que ver precisamente con esa mirada epistemológica sobre la estructuración del conocimiento científico en el que se asumió que el conocimiento es un producto universal y ese producto universal se convierte en un molde en el que ha de caber todo aquello que sirva y que se clasifique como saber científico. situación que precisamente direccionó la feminización y la masculinización de las carreras que se van a consolidar en estos dos siglos. De esta misma manera pues a eso es a lo que se le ha llamado el pensamiento universal entonces los que trabajamos en el campo de las ciencias siempre hablamos de un discurso que no es propio no es un discurso incluso que entendamos muchas veces independientemente de la importancia que tenga para el desarrollo industrial de toda Europa y lo que ha sucedido en todo el continente latinoamericano. La cuestión está centrada en que no hay una sola visión del mundo sino que hay diversas visiones del mundo y esas diversas visiones del mundo no operan en un vacío social sino todo lo contrario se someten a acciones culturales estructuradas y como acciones culturales estructuradas se convierten en una empresa y esta empresa puede ser emprendida por un individuo o por un colectivo basta con decirse que la participación también es un objeto que se comercializa cuando vendemos la participación los proyectos pueden ser bastante interesantes ¿no? Hacer creíble y analizable la sociedad misma obliga a que se asuma esta corriente objetivista y entonces el mundo social se puede cosificar y hacer de él una representación que se convierta en objeto de investigación y si existe el objeto se construye el concepto de modo que lo intangible la sociedad ahora se vuelve parte del mundo tangible porque es un realismo como estructura lo que corresponde con un enfoque naturalista de las ciencias y permite la delimitación del fenómeno es decir que podemos decir que queremos analizar en este caso será la violencia simbólica la violencia simbólica es una estructura conceptual que favorece la elaboración de argumentos como la lógica social actual requiere de adjetivos como inadvertida invisible que permiten la caracterización en virtud de que existe una suerte de ley de conservación de la violencia y de la transformación de una forma de violencia en otra y no puede entenderse en su ejercicio si se reduce a una cualidad de las personas o a un reflejo de las estructuras sociales opresivas objetivadas se interioriza en las personas por medio de las prácticas sociales que hacen de su vida diaria en la que cada ser lucha por tener ocupar y mantener un lugar que le dé sentido a su existencia yo no sé si ustedes se han escuchado en esas charlas que uno dice desapercibidas pero que tienen toda la esencia del ser humano como aquellas que hace uno con sus amigos en cualquier lugar y entonces cuando los estudiantes entran a la universidad y también he tenido la oportunidad de tener estudiantes de primer semestre en un espacio que se llama educación y sociedad ellos dicen yo quiero y vengo a la universidad porque yo quiero poder ser persona es decir todavía no se siente parte de e incluso hay discusiones alrededor de si la ciudadanía se obtiene o no se obtiene con el solo hecho de nacer y muchos de nosotros sabemos que no estas prácticas sociales pues lo que me han convocado es a pensar que se necesitan tomar posturas para poder actuar y analizar esas posturas pues requiere como varios elementos que son precisamente también vinculados a la estructura de la violencia simbólica desde Bortiu y una de ellas es que a los individuos hay que personalizarlos pero también a las prácticas de estos individuos aunque él no habla de individuos habla del sujeto social identificar los límites de las interacciones es establecer una diferenciación entre los grupos la intervención que hacen y la posición que ocupan en los diferentes lugares de la sociedad es importante establecer la orden de la fuerza que se establece en los grupos algunos estudiantes que están aquí conmigo y que son mis cómplices en este juego en clase yo les digo cuando los chicos se quedan callados y uno pregunta hay alguna pregunta tienen alguna inquietud todos se quedan callados y les digo yo bueno entonces yo les voy a hacer una pregunta ¿quién de ustedes duda que yo soy la profesora? por supuesto ninguno levanta la mano entonces les digo ese es el problema ustedes están instalando un ejercicio social de poder y me lo están entregando todo a mí como si yo fuera la responsable de lo que sucede acá y en la universidad si no se concita y si no se discute entonces de qué conocimiento estamos hablando independientemente que ese conocimiento sea aquel al que le atribuimos el término de química de física de biología de agronomía de antropología de sociología de psicología no interesa este orden social o este arbitrario cultural como lo llama Bordieu y hay una cita que me interesa muchísimo y es que dice que en este arbitrario cultural los intelectuales se encuentran entre aquellos en posición menos favorable de descubrir o volverse conscientes de la violencia simbólica principalmente aquella ejercida por el sistema escolar Bordieu plantea algo sobre la violencia simbólica al propósito de la escuela y es que él dice que es el principal reproductor del orden social vigente ¿en dónde se aprende quién manda y quién obedece? en principio en la casa y se refuerza en la escuela y al igual que como lo mencionaba Diana en la escuela como todo el esquema institucional en el que funcionan las personas para educarse entonces yo he pensado y decía bueno ¿cómo podría yo justificar la violencia simbólica en la enseñanza de las ciencias? pues es que hay varios elementos uno de ellos porque los contenidos que se enseñan no son escogidos por las personas y en la mayoría de los casos ni por los mismos profesores se atiende a unas directrices nacionales los lineamientos y los estándares curriculares lo arbitrario remite a que la condición de validez o legitimidad del poder en la imposición de los contenidos impuestos no deviene de un principio universal ni de la naturaleza biológica o de alguna autoridad intrínseca de un grupo es el peso que un grupo es capaz de acumular para imponer su visión del mundo lo que le otorga el criterio de universalizante en suma la violencia simbólica apunta a toda acción fundada en que una arbitrariedad de poder de imposición se evidencia en una asimetría en el poder que regularmente se camufla en las relaciones de comunicación la comunicación como medio de interacción social por excelencia favorece los cambios de forma para mantener la violencia legítima base con referenciar los ejercicios de participación escolar para cambiar los manuales de convivencia todos hemos participado en algún ejercicio de esos en el momento en nuestros ejercicios de vida y que le dicen a usted que de los derechos que de los deberes quiere cambiar los estudiantes se van en verbo se recogen los resultados a donde se lleva al consejo académico quienes constituyen el consejo académico las y los profesores de las diferentes áreas de formación y un representante estudiantil el rector o la rectora quien haga sus veces el coordinador y un representante el consejo superior el directivo hasta ahí y ellos comienzan como se les ocurre a los estudiantes venir a decir que quieren que no lo sancionen por llegar tarde ¿cómo se les ocurre decir a los profesores que quieren que es decir toda la discusión termina centrándose en si lo punitivo se deja o se quita pero se mantiene el ejercicio punitivo castigar 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 ¿qué sucede en la universidad? nada muy distinto ¿y dónde se hace? en la comunicación ¿será entonces que el profesor o la profesora de ciencia no tiene implicaciones en la violencia simbólica y a propósito del origen de este coloquio para este año que está orientado un poco como a la perspectiva del plan institucional a propósito de los derechos humanos ¿no se violentan los derechos humanos? ¿el derecho derecho a la educación que es? un derecho fundamental un derecho civil un derecho humano son los tres ¿quién tiene la potestad para decir que usted no puede asumir una posición? bueno ahí está la discusión y ahí es donde muchos de los discursos quedan como en el filo de la navaja porque uno no sabe si está entre los opositores o entre los oficialistas hay momentos en que uno no sabe en qué lugar juega y uno quisiera saber dónde jugar porque eso da la tranquilidad esa es la zona de confort ah yo hago parte de los que mandan ah yo hago parte de los que obedecen y queremos cambiar el mundo pero mantenemos esas formas de organización social en suma la violencia simbólica apunta a toda acción fundada en una arbitrariedad de poder como lo estaba mencionando lo que evidencia la simetría y todos ellos reproducidos en los espacios sociales que Bourdieu llamó los campos políticos científicos deportivos religiosos económicos educativos y demás el campo social es el lugar en que las luchas en donde las luchas de los agentes se encuentran comprometidos por tener en común intereses que se convierten en un objeto que pueden ser de acumulación de capital o estado de las fuerzas en la universidad sería de un capital cultural no nos sabe hasta qué punto de las fuerzas o tal vez lo sabemos pero nos da miedo decirlo vaya uno a saber ojalá esto después no me garantice a mí por allá algún llamado al orden como suele pasar a veces los adversarios en estos campos no son tan antagónicos como uno cree Bourdieu llama la atención sobre ellos diciendo son objetivamente cómplices para establecer una distinción natural de la cultura dominante es decir que en parte nosotros aceptamos que las personas que estudian ciencias son superiores cuando uno hace los comentarios y eso fue parte de nuestra charla de coloquio anterior y en eso Diana fue bastante clara cuando mencionaba o cuando hacía una alusión a la distinción de las carreras de cómo los estudiantes de humanística decían yo elegí estas carreras porque a mí la verdad las matemáticas no me gustan y en el caso contrario de los estudiantes de ciencias decían yo escogí ciencias porque a mí la verdad leer no me gusta y la cuestión es que el producto del conocimiento es escrito y si es escrito porque es una herencia occidental entonces en qué momento vamos a asumir que tenemos que aprender a escribir pero también a interpretar y asumir posturas y que el riesgo es vivir ese es el único riesgo que se corre otro ejemplo de la violencia simbólica es la ley del silencio tan instalada en todos nuestros escenarios los estudiantes a veces a uno en el pasillo le dicen el profesor X o la profesora Y me dijo tal cosa me sacó de clase me dijo que yo tenía que comprar tal cosa que por qué no me cambiaba de carrera así y uno les dice mira por qué no tratas de buscar la manera de visibilizar eso con los representantes estudiantiles y ellos dicen cuáles hay representantes estudiantiles en dónde no pues claro en la universidad cada programa tiene su estudiante que los representa y se hicieron las votaciones no se acuerda que sacaron los computadores allá entre los pasillos de los edificios y le decían al estudiante compañero venga vote aquí está la plancha 1 y la plancha 2 y la plancha 3 nosotros los que defendemos pero la cuestión es que los estudiantes no los conocen no saben quiénes son y se convierten en objeto de estigmatización en el proceso de formación también entonces esa ese 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 enfoque de género que yo quiero tomar no sé cómo estoy de tiempo tal vez muy pasada no sé mis administradores del CAIROS ¿no? está centrado en una cosa el enfoque dice es necesaria una precisión del enfoque de género que se asume y que asumo yo porque pues no se trata de la distinción de la corriente biológica ni la de reconocer los distintos comportamientos sexuales porque para mí como profesora universitaria que trabaja en el proceso de formación de profesores creo que los movimientos de LGBT y todos los otros que ustedes reconocen han hecho un esfuerzo ingente que ha permitido la visibilización de esas otras formas de relación que no necesitamos estigmatizar pero el problema de la feminización es un problema del racismo cuando el compañero le dice al otro hola nena trajo el trabajo y está allí la violencia simbólica instalada en el discurso este enfoque me interesa más el enfoque social feminista y me interesa el enfoque social feminista precisamente porque ha estado trabajando en esa relación sobre la relación capitalista patriarcal en la que se discuten las equivalencias entre la función biológica femenina y las funciones sociales femeninas a propósito de la contextualización del trabajo en el acceso laboral femenino y por ende en la formación educativa para el trabajo y yo digo si los profesores y las profesoras somos identificados y nos sentimos muy contentos de que eso sea así como aquellos que generan la orientación profesional pues ¿quién es más que nosotros necesitamos hacer una mirada mucho más decantada de lo que está sucediendo con esas formas de naturalización de violencia en el aula de clase? ¿Qué se ha normalizado en las aulas de clase en general? Y en las facultades de ciencias de todas las universidades yo creo que es similar se ha normalizado la posición marginal de la mujer con respecto al trabajo productivo y entonces imagínate tú lo que estabas mencionando ahoritica sobre la forma de acceso a la universidad ¿eso a quién beneficia? ¿y qué tipo de equidad se estaría instalando ahí a propósito de los derechos para todas y todos? ¿no? ¿no se comienza a cuestionar y no sabe si angustiarse o mejor cerrar los ojos y seguir para naturalizar esas formas de violencia que no se han discutido y que probablemente no se discutan tan fácil entonces en este enfoque del género a mí me interesa comprender que tanto las mujeres como los hombres se comportan de la misma manera en un escenario social por lo tanto entienden que el enfoque de género es un factor de origen cultural y que cada grupo humano en el planeta puede constituir características para esa distinción del género que no existe uno solo por ahí hay un amigo un profesor que seguramente algunos de los asistentes han leído arduamente que es el profesor Grossfogel que habla sobre los cuatro genocidios y los cuatro epistemicidios del siglo XV ¿no? y de cómo en esas invasiones culturales se instaló una distinción de género para justificar no solamente la muerte física de las personas y la violencia física de las mujeres sino también la destrucción intelectual de los pueblos y eso me parece muchísimo más delicado cuando hablamos de las ciencias naturales porque nosotros entregamos una información que culturalmente no se origina en el país que culturalmente no se origina en nuestras formas culturales pero que puede invadir esas formas culturales y hasta donde como habla la profesora Adela Monena estamos trabajando con desconectados con desconectados culturales y eso puede ser mucho más peligroso mucho más difícil de rescatar que la misma distinción entre mujeres y hombres entonces esa identidad de género esa tacha de distinción tiene unos filos muy difíciles yo estoy allí como ver ese ejercicio de identificarlos para saber qué voy a hacer con mi vida académica pero lo único que tengo claro es que ahí es donde se construyen los estereotipos ahí es donde se construyen en esas diferenciaciones culturales que no queremos reconocer pero que a propósito del pensamiento científico universalizante queremos ajustar como sea todos tenemos que pensar lo mismo porque la ciencia se produce de tal u otra manera paradójicamente a Latinoamérica en Europa le reconocen metodologías de la investigación es como el IAP ¿no? y nosotros no damos cinco pesos por el IAP investigación acción participación de pronto para los que no están muy claros de lo que estoy hablando y dicen no pero es que eso es para las poblaciones para las sociedades y hay por lo menos cinco redes internacionales una de ellas en la Universidad Nacional ayer estaba con la profesora Doris Doris Segura Doris Sánchez Doris Santos que precisamente es una de las que lidera esta red y cuestiona precisamente cosas como esta si el maestro no investiga para transformar su práctica y transformarse a sí mismo entonces ¿qué tipo de investigación está haciendo? y en la Universidad Pedagógica Nacional pues eso es algo que nos ha cuestionado a todos los grupos de investigación independientemente de los objetos de investigación pero al parecer no encontramos puntos para discutir pero no me muestran nada ay me quedan cinco minutos gracias si, si, si a mí si no me para yo sigo hablando entonces quiero tomar aquí de uno de los documentos de Grossfogel cuando él toma textualmente una narración de Colón sobre su visita a este continente dice me pareció que era gente muy pobre todo era gente sin secta no solo los despojó de la religión a los pueblos que estaban aquí sino también de un Dios fuera el que fuera y eso hace parte del pensamiento científico con filo de racismo científico cuando a nosotros nos dicen usted que es lo que estudia o sea usted tiene conocimientos profanos o cristianos como es eso tiene filo de racismo científico es que usted tiene que aprender lo que es cristiano que es lo que es cristiano en ciencias lo oficial y entonces que han hecho los otros pueblos para vivir sobre la faz de la tierra que es parte de la discusión entonces ya para cerrar porque ya me hicieron caritas yo creo que las situaciones como se manifiestan las situaciones de violencia escolar es un asunto de convivencia que tiene un elemento de la cultura y la educación ha de identificar como se hace para que esta conservación divulgación y transformación cultural que surgen se respeten las mismas formas sobre las que se construyen puesto que hay que reconocer más allá del servicio los profesores no solamente prestamos el servicio a propósito del cuido la educación está dentro de ese filo todos los que tenemos algo que ver con la educación o terminamos en la educación independientemente de que nuestra carrera de origen no sea esa se nos caracteriza como profesionales para el cuidado cuidamos al otro y la cuestión esta es en que la educación ha de reconocerse más allá del servicio y como más que como una oportunidad y más que como una mercancía como el objeto que permite que se materialice un derecho inalienable sustentado en que es reconocido como derecho para toda persona en el que no se trata solo de acceder sino de tener una buena educación y un aprendizaje a lo largo de toda la vida para poder participar y permítanme decir que esas son posturas recogidas en la constitución nacional en los artículos 2, 5, 13, 40 y 43 pero como nosotros somos una sociedad que no conoce su constitución probablemente no sabemos de que estamos hablando y cualquiera puede venir y decir por nosotros muchas gracias Bueno nuevamente agradecemos la participación de la profe Diana María y de la profesora Gila Sanabre empieza el momento pues la intervención por parte de los asistentes que tengo con ¿Puedo? Hola ya si alguno tiene alguna pregunta pues puede hacerme llegar la pregunta a través de los papelitos Tenemos a Sebastián allá recogiendo los papelitos con las preguntas Sebastián levanta la mano Preguntas, dudas, declaraciones, comentarios, observaciones, conferencias no tenemos lista para llamadas asistencia ni para poner notas quien pueda decir lo que quiera para eso para eso se puede Sí, sí, claro Sí, porque ya habíamos que no pero no no pero no tras hablaba de cómo asisten a los estudiantes a las carreras a los que me la cortaban diferentes y pues esa es la gran pregunta o sea ¿cómo? o sea No sé si tienes alguna propuesta o algo que te hayas imaginado de cómo llegarán a la revolución. En un momento tuvimos que decir qué vamos a hacer, porque cuando la primera corte los puntajes se suben tanto. Primero que para nosotros fue muy extraño, tener estudiantes de puntajes promedio de ingeniería, eso también, porque nosotros estamos acostumbrados a unos estudiantes de química que no saben si quieren estudiar química, que no saben si lo que querían estudiar debería ser ingeniería química. Nosotros tuvimos en química mucho tiempo estudiantes de segunda opción, que lo que verdaderamente querían estudiar era ingeniería química. En la investigación esa del proyecto IRIS que presenté la vez pasada, ese reconocimiento del otro, esa identificación antagónica de quién soy por el quién no soy, era muy clave en química, de los químicos éramos como algo de segunda, porque éramos como ingenieros químicos fracasados. Todos queríamos ser ingenieros químicos, pero habíamos entrado ahora por segunda opción a química. Entonces ahora tenemos estos que no sabemos ni siquiera qué querían ser. Lo único es que el primer día que entraron fuimos, y yo personalmente fui a como a su bienvenida y dije, bueno, a ver, sinceramente, digan, ¿quiénes de ustedes querían estudiar química? Entraron como 70 y el salón la mano 20. Y yo quise que los profesores del primer semestre estuvieran ahí conmigo en ese momento y todos hicieron cara de, oh, pánico de pánicos. O sea, no solamente ahora tenemos a estos que son más comillas pilos, ahora que estamos tan de moda con la palabra pilo. Tenemos a estos que eran más pilos, 150 puntos más pilos, pero que 50 de ellos no querían estar ahí, no querían estar ahí. Entonces, claro, ahí la estrategia desde la dirección de departamento fue, yo sí creo que a la gente se le puede persuadir a esa edad a decirle los estereotipos que usted trae sobre qué es ser un ingeniero y qué es no ser, usted no sabe ni siquiera qué es eso. Porque a mí me ha pasado muchas veces, a mí me encanta contar el caso de un estudiante, Ronald, que tuve hace mucho tiempo, donde yo les preguntaba, bueno, ¿tú por qué estudiaste química? Y él me dijo, porque yo quiero ser astronauta. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Así como, ok, bueno, ¿y qué relación encuentras entre la química y la carrera astronáutica? Y me dijo, ninguna, pero ambas son ciencias. Y entonces yo dije como, bueno, sí, tal vez. Entonces, este tipo de ambigüedades identitarias son muy comunes en estos chicos de primer semestre. Entonces, lo que yo le propuse a los profesores de primer semestre es, bueno, al comité de pregrado primero, vamos a cambiar los profesores de primer semestre, vamos a poner unos profesores jóvenes, que les encante la docencia, que sean reconocidos como investigadores en química, que les encante la química, que la química les apasione, y que cuando los estudiantes estén en clase con ellos, se identifiquen con ellos. Primera condición, estos no pueden ir a clase en corbata, traje, paño, bata, sino tienen que ser de esos espichilingados como yo, que van por ahí por el pasillo en Converse, en Jean, y que se ven más como unos estudiantes que como unos profesores. Y seleccionamos a esos cuatro profesores, con unos criterios también de que hubiera dos mujeres, dos hombres, para que ellos se identificaran las chicas, bueno, con estos estudios que hemos hecho con respecto a que las chicas no se sienten ni identifican sus profesoras, porque siempre en primer semestre su profesor de física es un hombre, su profesor de matemáticas es un hombre, y su profesor de química es un hombre, entonces ellas dicen, aquí, nada, perdí el año exactamente. Entonces dijimos, bueno, dos chicos, dos profesores, dos profesoras, investigadores, jóvenes, con esta visión de, oigan, ustedes tienen que mostrarles a esos chinos que la química es chévere, que la química es productiva para el país, que la química soluciona problemas, o sea, las visiones que tenemos de lo que es la química, que efectivamente son esas. Vamos a traer invitados a clase, vamos a traer industriales, vamos a traer estudiantes nuestros que estén en el exterior haciendo investigaciones de punta, o sea, vamos a mostrarles que la química es otra cosa, y los resultados fueron increíbles, porque estos profesores efectivamente se encargaron de persuadirlos a ellos por el conocimiento científico. Y pusimos unos monitores específicos de soporte para matemáticas, porque entendemos que la matemática es el punto ahí, el meollo, el meollo no es lo científico, no son los conceptos, no es si es el átomo o la célula, no, el problema es la matemática. Entonces, les pusimos un refuerzo específico en matemáticas, para los que venían con deficiencias, los metimos a un programa que tiene la universidad, que es increíble, que es el programa Confíe, que es un programa para estudiantes de primer semestre, como de afianzamiento en la vida universitaria, donde ellos cuentan con psicólogas que los están ayudando en temas como hablar en público, trabajo colaborativo, trabajo en grupo, los metimos a los programas de segunda lengua desde el primer semestre, porque una de las cosas es que parte de esa deserción, que no solamente se da, por eso es que mi asunto es la deserción, ¿no? O sea, algunos quieren estudiar ingeniería química y duran hasta el segundo semestre, ¿por qué? Pues porque tampoco enganchan con lo que significa la vida universitaria. Entonces, lo que intentamos es cómo arroparlos, convencerlos, agarrarlos, y los resultados fueron muy buenos, por ejemplo, nuestros profesores de primer semestre, nunca había dictado primer semestre, solo hasta hace un poco tiempo, y sus resultados con los estudiantes de ingeniería eran malos, digamos, de los que les pierden el 70% y solo el 30%, eso es muy común en los cursos de primer semestre allá. Con este nuevo enfoque, otra cosa importante, cursos de máximo 20 personas. Claro, una apuesta con el director académico de la sede, de decirle, mire, vamos a hacer eso, o sea, vamos a empezar en química, con FIE, vamos a empezar con estos cuatro tipos, doctores, postdoctores, científicos reconocidos, 80 publicaciones por año, ese tipo de gente es la que está enseñando en primer semestre, pero necesitamos apoyo en matemáticas, apoyo en lenguas, necesitamos grupos pequeños, no me vayan aquí a presionar por la carga, y van a poner luego ejemplo, en química hay profesores que tienen grupos de 20 personas, no, tenemos grupos de 20 personas porque queremos que eso sea una educación casi que personalizada, y entonces los resultados han sido increíbles. Los estudiantes se convencieron que les gusta la química, muchos de ellos, la última vez que fui a hablar con ellos, les dije, bueno, ahora díganme hoy, después de este primer año, ¿cuántos de ustedes se quieren quedar en química? Y solamente lanzaron la mano como 13, entonces efectivamente hubo un cambio, pero fue básicamente partiendo de esas ideas que tenemos sobre cómo las identidades son esa cosa moldeable, es posible que si yo les pregunto en un año que si quieren seguir en química, ya ahí hayan visto materias, como me pasó a mí después de mi primer año, empecé a ver un montón de lectivas en sociales, y yo ya me quería pasar a historia, es posible que eso pase en un año, pero por lo menos estas cosas a las que les hemos apuntado sí son importantes, el profesor sí tiene un papel ahí clave, ese proceso de trabajo en grupos pequeños también es muy importante, porque ahí se generan efectivamente comunidades de práctica, o sea, en todo el sentido de lo que significa una comunidad de práctica, esos son chinos que entre ellos uno los ve a toda hora juntos como una manadita ahí, chiquiticos, haciendo sus ejercicios de matemáticas, dándole a la física, porque se sienten como una familia, se ayudan un montón, en el laboratorio logramos, claro, como es tan grande la universidad, nosotros por ejemplo en el curso de laboratorio tenemos 21 cursos de laboratorio del primer semestre, de laboratorio de técnicas básicas, y generalmente nuestros estudiantes quedaban atomizados por allá con los de farmacia, geología, y todas las ingenierías, entonces había, los cursos generalmente son dos químicos, dos de farmacia, tres de biología, cuatro de geología, entonces ahí no hay posibilidad de generar esas identidades, entonces lo que pedimos fue también un permiso especial a la universidad para que nos dejaran hacer nuestro grupo de laboratorio del primer semestre solo químicos, y entonces les estamos haciendo casi que un lavado de cerebro, la química es chévere, la química es importante, exacto, encantamiento de serpientes, encantamiento de serpientes, y nos ha funcionado muy bien, entonces claro, cuando vienen estas, como declaraciones tan enfáticas con respecto al examen de admisión, hay que cambiarlo porque está siendo un fracaso, nosotros somos como muy relativistas con respecto a eso porque vimos en esa obligación, porque esas son cosas que nosotros no definimos, eso lo define allá gente que en la que nosotros ni hablamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿lo botamos a la basura y dejamos que efectivamente al tercer semestre se hayan ido 50? ¿o más bien aprovechamos que tenemos estos chinos que tienen unos puntajes tan altos y los convencemos de que la química puede llevarlos a algún lado y estamos esperando a ver qué pasa, porque pues todo en este momento, es como que todavía no podemos llegar a conclusiones ni decir nada sobre eso, pero eso fue lo que hicimos. Buenas tardes a todos, a mí me llamó mucho la atención, por varias razones, habitualmente no pensamos que los espacios de formación universitaria sean efectivamente espacios de construcción de identidad, de construcción de subjetividad y cuando Diana habla de ese proceso, que es un proceso, yo soy psicóloga de formación, egresada a la nacional, la maestra egresada a la nacional, entonces es como una cosa muy cercana, pero tenía una experiencia laboral que me ha llevado a muchas universidades privadas y de entrada hay una cosa que por ejemplo llama la atención de diferencias en procesos de uno y de otro lado, en las universidades privadas la edad de las personas es diferente, en las universidades públicas generalmente los admitidos son chicos que justamente están en un momento en que están buscando referentes por todas partes y sus profesores son sus referentes y yo he tenido grupos por ejemplo en la noche pues son mamás, son papás que además ya tienen su trabajo pues tienen un trabajo con el que se está pagando la carrera entonces hay otras cosas allí y me parece que a veces o sea, escuchando por eso es una experiencia súper bonita porque en un espacio en el que no digamos uno esperaría ese tipo de reflexiones en una carrera de ciencias sociales incluso en las licenciaturas pero como en esos espacios se da lugar ahí hay un proceso de construcción me parece que más que encantar serpientes es como proporcionar al estudiante herramientas al sujeto herramientas para construirse a sí mismo porque en últimas como decía tú pues ya no es tan así en la universidad pero cuando yo estudiaba el 50% era componente flexible entonces uno puede hacer la mitad de la carrera la hacía en donde uno quisiera y eso le daba a uno cada profesional era una cosa absolutamente diferente aunque viera en el mismo plan de estudios yo creo que hoy en día eso no es tan así en ninguna universidad en el pregrado fundamentalmente pero que se pueda dar esas posibilidades y se den esas reflexiones que el estudiante todos los tiempos estamos metidos en discursos que forjan identidad como decía Kira todo el tiempo todo el tiempo o sea el discurso del consumo ahí está metido todo el tiempo pero como desde la universidad podemos dar elementos y espacios para que cada sujeto en el porque no nos podemos salir tampoco de los discursos tampoco es como que uy no yo me puedo suspender ¿no? pero como en eso en esos espacios podemos en los márgenes en los si en los intersticios del discurso ampliar espacios para que los estudiantes los sujetos puedan construirse de la mano con otros ¿no? 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 Gracias.